y el día de hoy nos vamos a encargar de entregar unos almuerzos y vamos a ver que nos podemos encontrar en la calle acompáñenos cómo estás bien eso es una labor que nosotros quisimos hacer cierto porque ustedes viven de una manera muy dura cierto hacer eso es una bendición nicole les presenta nicole nicole es una mujer que hace este tipo de contenidos sacando las historias más impactantes más espeluznantes y ella viene de palmira todo es con amor bueno la idea muchachos es que pues ustedes saben que todos quieren su almuerzo no pero aquí somos todos una familia y podemos compartirnos el almuerzo listos entonces aquí vamos a repartir el almuerzo y ya ustedes se hacen con una una pareja y comen entre los dos y comen entre todos que la idea la idea es la idea es que al mal y el hambre que pronto tienen el día de hoy si ya mañana dios proveerá una fila de una fila de a dos por favor muchachos por favor necesito un orden no hay una fila de dos no hay una fila de dos no hay una fila de dos necesitamos una fila yo sé yo sé tranquilo pero tranquilo listo tranquilo no hay una fila de dos no hay una fila de dos no hay una fila de dos necesito la pareja por favor a mi bueno bueno no hay una peña él va a salir eh gran No estoy a los niños. Me van a di conmigo o no? Ya, ya, ya. ¿Qué se va a hacer? Pues su hermano, vayas pues. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Espere, espere, espere. Espere, espere. ¿Me puede esperar? Vaya, mi viejo. ¿Con quién se va a hacer? ¿Con él? Vaya, pues. Venga, uno para la mujer. Puede esperar. Ya lo bendiga y multiplique. Yo lo bendigo a usted. Necesito que hagan fila, por favor. Ya, ya, ya. ¿Me puede esperar? Ya. Espera, espera. Mira quiénes han hecho la fila. Sí, sí, pero acérquese un poquito para allá que me llena a fixar. En el principio estamos acá. Cedos. Cedos. ¿Usted con quién? Cedos. Vayan pues. Espérame. ¿Cuál es una sopita? ¿Cuál es una sopita? Dame. ¿Reglamos un jugo? ¿Reglamos un jugo solo? ¿Reglamos un jugo solo? ¿Un juguito solo? Sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero ya, ya, ya. Ahí fue, ahí fue. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mira. ¿Eso es tu rey? Ya sea, yo no sabe, ¿cierto? No, no. Soy inocente. Yo. 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 Yo.